¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La violencia, por supuesto, continúa siendo noticia, lo que pasó el fin de semana en Guerrero, por ejemplo, en donde fueron quemados al interior de sus unidades transportistas, las balaceras en Veracruz, lo que pasó también en el Estado de México, en donde han estado asaltando y extorsionando de manera constante en Tultitlán para hacer exactos establecimientos, sin olvidar lo vivido también en Tamaulipas, son diferentes escenarios, otra explosión de mina en Tlajomulco, y hay un tema que no podemos dejar de lado, si me lo permiten, y que tiene que ver las causas precisamente de esta violencia. La violencia no va separada del espectro político, incluso me parece que es una violencia que no es casual, es una violencia que es causal, es una violencia que tiene como mira, por supuesto, sí, presionada a las autoridades rumbo al 2024 para que se sienten a negociar con el crimen organizado, compuesto por empresarios, por políticos, por militares, quienes ejercen de esta forma, con sus respectivos brazos armados, la presión necesaria para poder colocar ahí sus intereses en los diferentes partidos políticos, desde candidatos, candidatas que les respondan directamente a ellos, hasta algún tipo de pacto que les permita seguir operando, e insisto, no hablo de los líderes mediáticos, de los cárteles, hablo de los verdaderos cachuchones, y es que cuando hablamos de la violencia, de la anatomía de la violencia, por supuesto que tenemos que separarla en sus diferentes espectros, desde la violencia cotidiana, que lamentablemente cada día es más fuerte entre nosotros para resolver nuestros problemas, tenemos una tendencia a copiar precisamente comportamientos de sicarios, de pandillas, en donde consideramos que sacar un arma es lo mejor que podemos hacer, en donde nos hemos quedado ya sin esta capacidad para poder dialogar, para poder encontrar una solución hablando de nuestros problemas, como también en los asaltos cotidianos, asaltos por parte de diversos personajes, por supuesto que se suben al transporte público y que incluso se mofan ya de esta situación, sacando hashtag, o sacando memes, o sacando incluso sonidos, en donde aparece esta frase del ya se la sabe, ¿no? En fin, que nos muestra a este nivel de cinismo que llegan los delincuentes por la impunidad que los protege, que los rodea. Después, por supuesto, esta violencia vinculada al crimen organizado como tal, que se ejerce de manera atroz, que se escenifica con colgados, con levantones, con balaceras, con incendios, con extorsiones, y mucho y mucho más. Sin embargo, llegamos a la pirámide de este problema, que es algo que no podemos dejar de lado, y que ha sido uno de los grandes retos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha logrado detener la tendencia a desista a homicidios, que muy poca gente lo ha reconocido, pero que es un hecho fundamental para atender las necesidades que dan origen a esta violencia. Porque, a final de cuentas, es un sistema el que tenemos, el que nos rige, no solamente a los mexicanos, sino al mundo, que explota, que oprime, que roba, que asesina, que es violento, que provoca la violencia, pero culpa a sus enemigos, los más pobres y miserables, ser ellos los violentos, por el hecho incluso de defenderse en un momento, en un momento dado. Es un sistema que te mata de miseria, que te mata de hambre, que te mata de enfermedades, que te mata por desempleo, que te mata por falta de alimentación, pero te acusa de flojo, de drogadicto, de delincuente, para lanzar contra la población a todo el aparato represor y asesino. Me queda, me queda muy claro que la violencia en toda la historia, en toda la historia, siempre ha sido ejercida por el poder que controla la riqueza. Ojo con este dato, que controla la riqueza, que posee la fuerza y la defiende contra más del 80% de la población que la produce y que necesita para vivir. Siempre surge una pregunta, ¿no? Por supuesto, ¿por qué el 80% de la población no puede someter al 3% de gobierno, ricos multimillonarios y demás? Bueno, Tien de Labotier hace 500 años aseguró que el control, el control mental total del pensamiento de la población por el control de las fuerzas armadas y por el dominio de una iglesia, de los medios de comunicación, de la escuela, de la economía, juega un papel determinante, ¿no? Cuánta propaganda, cuánta calumnia nos ha desatado, ¿no? Por ejemplo, cuando los trabajadores se defienden protestando en las calles, haciendo huelga, cuando los campesinos toman tierras, cuando los estudiantes ocupan escuelas, ¿no? A la población, hay un sector de la población que incluso aquí lo hemos comentado, son los famosos pobres de derecha, les han enseñado a aplaudir a los ricos y a condenar literalmente a los pobres. Pues bien, son los ricos, el hombre, las personas con este poder económico, a los que de verdad les conviene que haya este tipo de violencia. Los que han fragmentado el Estado mexicano desde adentro para defender precisamente sus dádivas, para defender precisamente sus beneficios en todos los aspectos. Hay que ser muy claros, la violencia viene de arriba buscando someter y dominar a los de abajo. Los gobiernos, los ricos comienzan a difundir que los pobres son los violentos cuando lo único que han hecho en su vida, insisto, es defenderse. No, eso es un hecho y se utiliza el crimen organizado, a los brazos armados del crimen organizado para someter a esa población, para mantener con miedo a esa población, para que esa población no ejerza sus derechos, para que esa población se acostumbre a esa violencia, para que esa población no se atreva a ir en contra de la misma. Y ese mismo crimen organizado es el que ha buscado de una y mil veces atomizar la democracia incluso de nuestro país, como cooptando el voto, por supuesto. Lo hizo a favor de Salinas de Gortari, lo hizo a favor de Calderón, lo hizo a favor de Enrique Peña Nieto, y ha sido un personaje clave para obligar a sectores enteros a votar a favor de tal o cual personaje en entidades como, por ejemplo, Guerrero, en entidades como La Baulipas. En fin, hay un excelente texto de Temoris Greco, si no mal recuerdo, y otro Oscar Valderas, en Milenio, en donde recuerdan esta situación de Guerrero, y en donde se aborda la presencia de los ardillos, pero los ardillos no como este brazo militar, no como este brazo armado, que es capaz de enfrentar a las autoridades, no, sino como este brazo político encabezado por Bernardo Ortega, uno de los hijos del fundador de los ardillos, Celso Ortega, quien ha sido, y se lo hemos dicho en otras ocasiones, un político de peso, un político de peso en esta región, y es un hombre que abiertamente le ha dicho el Frente Amplio por México, si quieren votos aquí en Guerrero, tienen que quedar bien con nosotros, con los ardillos, porque nosotros somos los que les damos los votos a ustedes, si eso lo llevamos a un nivel más alto, ¿quiénes son los personajes que han estado vinculados a la violencia en este país, que han ganado con la violencia en este país? Están en el Frente Amplio, uno de ellos, Felipe Calderón Hinojosa, y otros empresarios que los respaldan y que ganaron muchísimo durante la guerra de Calderón. Entonces, esta violencia que se vive en el país va de la mano con la violencia y con la política, y tiene como finalidad someter a quien tengan que someter para mantener privilegios. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.